¿Qué es mi aso? ¿Educación? ¿Educación? ¿Eso es la 3? ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿A ver? ¿A ver? ¿Eso es la 3? ¿En esta 4? ¿Eso es la 6? ¿Eso es la 3? ¿Es lo que van a ver? ¿Lock? ¡Lock! ¿Eso es lo que van a ver? ¡Ahora! ¿En esta 4? ¿En esta 4? ¿Pero decir? ¿Vale? ¿Eso es tal vez que te escuro? ¿Eso es que no es un hotel y en donde te para perder? ¿Eso es que en esta 4? ¿Eso es? ¿Eso es que te llamare? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, bien, perdón, 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 perdón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!